Hola, soy Yesenia de Ávila con responsable de En la escena on the scene y hoy estamos aquí con el lanzamiento de los productos salud con la bloguera Shirley. Hola. Que nos va a dar unos tips de belleza. Cuéntame, explícame un poquito sobre el producto. Bueno, yo empecé a usar salud hace ya como dos semanas, entonces empecé a usar el jabón de mavela y me he encantado porque tiene todos los ingredientes orgánicos y naturales que son muy buenos ahora porque no quiero estar poniendo tanto chemicals en tu... y tanta química. Y entonces yo estoy tratando de usar menos maquillaje y lo mejor que se ve en mi piel, menos maquillaje tengo que usar. Sí, la piel la tienes radiente. Gracias, sí, pues esto me ha encantado y huele magnífico. Entonces después que uso esto, lo uso en la noche y me lavo la cara con él, uso la crema María, que también me encanta porque es todo natural y huele riquísimo. Lo uso en la noche antes de dormirme y cuando me despierto tal... Y te lo puedes poner debajo del maquillaje antes de... Sí, me lo pongo antes del maquillaje y me dura el día entero el maquillaje bien puesto y yo también tengo muchas zonas que son resecas y combinadas. Entonces esto ayuda mucho con eso. Excelente, pues gracias por todos tus consejos. De nada. Y por favor, síganos en todos nuestros canales de salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!